El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Gracias, muy buenos días, bienvenidos nuevamente, esta es nuestra tercera participación para la información climática y meteorológica de este lunes, lunes, trece de junio, y vamos directamente antes de la información nacional que tenemos para el Golfo de México, los, hay que recordar que el solsticio de verano entra este martes veintiuno de junio de la próxima semana, la próxima semana, el veintiuno entra el solsticio de verano, y pues el pronóstico nos dice con muy buenas noticias de que va a entrar con lluvias y tormentas, bueno, vamos a esperar, la madre naturaleza, caray, bueno, y entra a las veintiuna horas con treinta y dos minutos, entra el solsticio de verano, ¿sí? Y la canícula para aquellos que estaban muy interesados en tener una fecha, y lo hacen bien sobre todo los del campo, ¿no? La canícula entra el domingo tres de julio y durará, bueno, estará hasta el jueves once de agosto, los clásicos, los clásicos cuarenta días. Oigan, aquí en Tamaulipas vamos a a nuestro litoral tamaulipeco, a la pesca, a las playas que tenemos en nuestro litoral, de momento cielo medio nublado, nublado, ¿verdad? Puntuales, hablando de lluvias, estas son en el estado vecino de Veracruz, y también tendríamos que hablar de ese reflejo porque Tampico, Madero y Altamira tienen cuarenta y cincuenta por ciento para tormentas, de aquí que este es los remanentes de de el estado vecino de Veracruz, que tenemos pues lluvias con descargas eléctricas, así es que y de momento fresco en nuestro litoral, lo que todavía nos queda del litoral hacia el norte, después de Tampico de haber dicho, haber informado el pronóstico, pues estaríamos hablando de frescura, y los vientos del este y sureste de diez a veinticinco kilómetros por hora en la región, con rachas de sesenta, setenta kilómetros por hora, ya sabe dónde, en Tamaulipas, y rachas fuertes de sesenta kilómetros en Tabasco. Bueno, pues tenemos aún con esta mañana muy soleada, tenemos la temperatura, ahora son veintisiete grados la temperatura ambiente aquí en el centro de la capital Tamaulipas, Ciudad Victoria, condiciones de cielo en este momento parcialmente nubladas, más adelante continuaríamos con cielo despejado, y si digo que la caridad y el aire es buena, pues si gustan ustedes, son las ocho con cuarenta y ocho minutos, ocho cuarenta y ocho de esta mañana, lo pueden hacer con toda confianza, eso sí, con mucho cuidado porque ya el sol ya comenzó a calentar, ya el termómetro, el termómetro se nos fue a los veintisiete grados, hoy tendremos once horas treinta y cinco minutos de luz solar, y diez horas cincuenta minutos de oscuridad. A propósito, hoy oscurece, comienza a las veinte horas cuarenta minutos, y amanecemos a las seis con cuarenta y nueve minutos, y este horario pues ya va a terminar, este horario de verano, entonces que de todas maneras vamos a cumplir hasta la última semana de octubre, hasta la última semana de octubre, le decimos adiós a este horario de verano, sí. Bueno, la temperatura máxima hoy serán treinta y seis grados, ¿eh? Esta noche, noche de lunes, tendremos cielo parcialmente nublado, pocas posibilidades de lluvia. Para martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, aquí sí. A ver, mañana martes, veinticinco por ciento para que podamos tener algún chubasco. El miércoles tendríamos tormentas dispersas, un cincuenta y cinco por ciento. El jueves, tormentas por la tarde, con actividad eléctrica, cuarenta por ciento. El viernes igual con actividad eléctrica por la tarde, cincuenta y cinco por ciento para que llueva. El sábado, ya no tenemos, tenemos poca posibilidad de lluvia, un veinticuatro por ciento, pero sí, puede ser que quede un remanente de miércoles, jueves y viernes, y nos vuelva a caer lluvia, pues, en intervalos, ¿verdad? Y también ahí da, puede ser. Bueno, vamos ahora al norte de nuestra entidad Tamaulipeca, San Fernando, ¿cómo están? Abasolo, Jiménez, con mucho calor, con mucha calor, no, pues, es mucho, porque es calentamiento. San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, Justo, se lo dan a través de la máxima autoridad en Música Grupera, la Cotorra. Tenemos Ventolera, sí, San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, hasta San Carlos, Hidalgo, alcanza en algo de aire, mejor dicho, de Ventolera, estamos hablando de treinta y siete kilómetros por hora del sur sureste, y por la posibilidad de lluvia, nada, nada más en Hidalgo, no, en Padilla, lo que es Padilla y Barretal, sí tenemos entre treinta y cuarenta por ciento en la posibilidad de tormentas con actividad eléctrica para que se preparen aquí cerca, las temperaturas, San Fernando, Abasolo, Jiménez y Villagrán, son treinta y seis grados centígrados, la temperatura máxima, veinticinco la mínima, en San Carlos, treinta y cinco la máxima, veinticuatro la mínima, en Hidalgo, son treinta y siete, en Padilla, también treinta y siete, veinticinco la mínima, en Güemes, treinta y ocho, veinticinco la mínima, en Padilla, hay, bueno, repetimos que hay tormentas, sí, lluvia, en Barretal, treinta y siete grados la máxima, veinticinco la mínima, y también con tormentas. Vámonos al sur de Tamaulipas, a Lleras, a Ocampo, a González, a Comisarías, Antiguo Morelos, que contén, aquí tenemos tormentas, aquí siempre, todos los días llueve, estamos en un setenta, ochenta, hasta noventa por ciento para que en estos municipios llueva constantemente, bueno, en Lleras tenemos treinta y cinco grados la temperatura máxima, en Ocampo treinta y tres, González, treinta y cuatro, Comisarías, treinta y tres, Antiguo Morelos, treinta y cuatro, Jicotenca, treinta y seis, por veintitrés, las temperaturas mínimas, eh, Mequigüena, Bustamante, Palmillo, Tule, Jaumave, también, las temperaturas son bien agradables, de veinticinco grados y doce, la temperatura mínima. Gracias, muy, pero muy buenos días, mañana, en punto de las seis horas, estaríamos dando ya la adelanto de la información climática y meteorológica, muy amable, buen provecho, cuídense mucho, por favor, esto no termina, y regreso con Jessica Sánchez, Jessica. Gracias, Elena Ujel, hasta mañana con más información del clima aquí en el estado de Tamaulipas. Tenemos ya tendencias en redes sociales, que es lo que ha sucedido en las últimas horas, que es lo que más se ha visto por la ciudadanía en las redes sociales. Luciano Martínez, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Jessica, muy contento, como siempre, de poder participar el día de hoy, pues, bueno, con el contenido que existe en redes sociales, saludar al auditorio, comentarles, bueno, lo que ha estado transcurriendo en las últimas horas, sobre todo, a partir del fin de semana, fue, pues, en el vecino estado de Nuevo León, donde el gobernador Samuel García empezó a realizar, pues, una inspección de los ductos más importantes que existen o que llegan hasta la ciudad de Monterrey, ya que tienen un problema muy grave con el agua. Estamos viendo, de hecho, una imagen que se transmitió el día de ayer en la cuenta oficial del gobernador de Samuel García. Esta es una, esta, es de un rancho que está alrededor de unos cincuenta metros de la presa del cuchillo, del ducto de la presa del cuchillo y que, pues, se denunció el robo del agua. Lo que hacen prácticamente la gente que está muy cerca a estos ductos es picar los ductos y de esta manera dejan que las fugas de agua llenen presas, pues, cercanas a estos ranchos que se realizan de manera ilegal y después alegan una fuga para que, de esta manera, pues, no se les culpe por así llamarlo. Sin embargo, ya fue detectado este modos operandi en varios, varios de estos ductos, no solamente el que se encuentra en la presa del cuchillo, sino también, por ejemplo, el día de hoy se está revisando. Hace dos horas comenzó la revisión, también encabezada por el gobernador de Nuevo León, allá en Linares, en la presa Cerro Prieto y en el río San Fernando, es donde van a estar detectando este tipo de situaciones. Los problemas del agua son en prácticamente, pues, toda la zona norte del país, incluso Tamaulipas, aquí lo presentamos, un reporte especial de la situación que se vive en el municipio de Aldama, donde también, pues, los ciudadanos de este municipio alegaban este tipo de situaciones, el, pues, de alguna manera, el robo exagerado o la extracción exagerada y sin permiso de ranchos que están cercanos a los ríos que llevan agua hacia las comunidades y que el día de hoy, pues, ya no alcanza a llegar a la zona de rebombeo, las zonas de las comapas, porque los ranchos están extrayendo agua de manera exagerada y no cuentan con el permiso necesario para hacerlo. Esto también se ha denunciado ya en el vecino estado de Nuevo León, ya se están tomando cartas en el asunto. En Tamaulipas no se ha logrado hacer nada, a pesar de que, por ejemplo, en Aldama el presidente municipal llevó a cabo una conferencia de prensa con autoridades de Conagua, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo, no se llegó a ningún tipo de declaración. Por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas, lo único que se ha limitado a declarar o a culpar de cierta manera es a los usuarios. Generalmente sigue hablando de que es por culpa del desperdicio de los ciudadanos, recordemos, o bueno, no es necesario recordar, simplemente hacer un análisis básico, pues bueno, jamás, jamás, no importa cuántos ciudadanos tienen agua, se va a comparar a la cantidad de agua que se pueden estar robando desde tomas ilegales con bombas, pues con una gran cantidad, pues de fuerza para poder, por ejemplo, regar plantíos. Entonces, lo que exigen ahora muchos de los ciudadanos en nuestro estado y sobre todo aquellos que están sufriendo de la falta de agua es que se pueda revisar justamente esta situación, que se puedan hacer las gestiones necesarias para que la Comisión Nacional del Agua pueda revisar si es que se está haciendo esta extracción ilegal del agua y que está provocando que la poca agua que sí hay y que sí se tiene en el estado no llegue a los usuarios reales y necesitados. Hay que recordar también que el agua es un derecho humano indispensable y que por encima del uso agrícola y del uso pues que se le puede dar con el ganado está primero el uso de la ciudadanía, se debe garantizar primero el acceso al agua de los seres humanos y después el uso industrial y el uso agrícola puede darse. De hecho, está planteado así también, primero está, se debe garantizar de esta manera el uso de los seres humanos y después se puede dar estos otros usos que les comentaba. Por lo pronto, es la duda, ¿qué se va a realizar en Tamaulipas? ¿Qué es lo que se va a poder inspeccionar o no? O si simplemente, como lo ha hecho la Comisión Estatal del Agua en el Estado, se seguirá culpando al usuario regular al que, pues bueno, vive en los ejidos, al que vive en las ciudades y o en los municipios, en las cabeceras municipales o si realmente se va a hacer una investigación como la que ya se está realizando en Nuevo León, donde han descubierto muchísimas tomas ilegales tan grandes que incluso hay un rancho que, pues bueno, se robó alrededor, pues de lo que un solo municipio de alrededor de 140 mil personas consumen en esto en una sola presa ilegal. O sea, 140 mil personas podrían consumir el agua que se robó un solo rancho allá en Nuevo León. Así de grave es la situación, así, pues el panorama que se puede estar viviendo en Tamaulipas, sin embargo, no sabemos porque no se ha realizado ninguna actividad, no se ha hecho el llamado a la Comisión Nacional del Agua para que también se pueda hacer esta revisión en nuestro estado. Mariano Martínez, así es una situación que alerta también a las autoridades de Tamaulipas a no llegar a estos extremos por el consumo del agua potable y también bueno mencionar que en redes sociales en el estado de Nuevo León también estuvieron surgiendo los altos costos que se están efectuando en los botellones de agua. Hasta 100 pesos está llegando a costar los botellones de este vital líquido allá en nuestro vecino estado. La recomendación aquí es bueno que las autoridades como la Comisión Estatal del Agua, pues empiecen a implementar medidas ante esta situación de la escasez del agua que allá aquí en Tamaulipas, bueno, pues hay algunas entidades que contamos con esas medidas de tener la restricción en diferentes horarios del servicio de agua potable y con ello, bueno, es una de las medidas que se han establecido por las autoridades. Sin embargo, bueno, pues todavía falta gran trabajo por implementar. Es lo que está actualmente en las redes sociales como tendencias. Gracias, Luciano Martínez. Es momento de ir a la pausa, lo invitamos a que se quede con nosotros. Comenzaremos en unos minutos con la mesa de análisis. Regresamos.